Yo mi vida la quiero contigo, confío quiero ser tu amigo Y junto a luchar contra la adversidad pa' que seas feliz conmigo Yo mi vida la quiero contigo, confío quiero ser tu amigo Y junto a luchar contra la adversidad pa' que seas feliz conmigo Tan difícil es decir lo que se siente, que no queda otro camino que expresarlo Si bien dicen que los hechos no mienten tú, me diste razones pa' comprobarlo Y paso día y noche pensando en cómo hacer, para que entiendas de que no hay otra mujer Que se compare a ti, que sea como tú, que me lo cuesta así, no hay otra solo tú Que sepa qué hacer, para descontrolarme, que me saque una sonrisa tan solo con mirarme Que alimente mis sueños y logre enamorarme, que me haga olvidar de todo tan solo con besarme Yo mi vida la quiero contigo, confío quiero ser tu amigo Y junto a luchar contra la adversidad pa' que seas feliz conmigo Yo mi vida la quiero contigo, confío quiero ser tu amigo Y junto a luchar contra la adversidad pa' que seas feliz conmigo Prometo amarte yo hasta que el mundo se acabe Y hacerte feliz mi amor Tarde de mi calor hasta que salga el sol Quiero pasar mis días contigo yo Yo mi vida la quiero contigo, confío quiero ser tu amigo Y junto a luchar contra la adversidad pa' que seas feliz conmigo Yo mi vida la quiero contigo, confío quiero ser tu amigo Y junto a luchar contra la adversidad pa' que seas feliz conmigo Joshua, The Romantic Voice, SJ Studios, Bobbes y Gospel, Los Genios, Bobbes Entertainment